Señor Brooks, gracias por su tiempo. Sí, gracias, gracias, muchas gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros. Señor Brooks, quería que nos contara un poco acerca de su libro, El Camino Hacia la Libertad. Que nos contara un poco de por qué escribió este libro y de qué se trata. Pues yo he estado escribiendo este libro desde hace un par de años. Y quería escribir este libro para explicar el caso moral sobre la libre empresa. Tenemos la tendencia de hablar de la economía como si fuera todo de dinero. Como si fuera una cosa de enriquecernos, de tener una vida más próspera económicamente. Pero no es eso. Queremos una economía libre porque eso es la fuente de oportunidad para más gente. Eso es una cuestión moral completamente. Decimos en inglés, earn success o el éxito ganado. Eso es muy importante para la gente. Mucha gente viene aquí. Mis antepasados eran inmigrantes. Muchos. Y mi mujer es inmigrante, es española. Y ella ha venido aquí para tener más oportunidad. No más dinero. Más oportunidad de ganar la vida. Y eso es súper importante. Tenemos que tener en cuenta la experiencia de inmigrantes antes y ahora. O sea, los inmigrantes son los entrepreneurs, ¿cómo se dice? Emprendedores. Los emprendedores. Y no vienen aquí solo para tener más programas de bienestar social del gobierno. No vienen aquí para más redistribución. Vienen aquí para trabajar, para tener la oportunidad y para mejorar la vida. Pero como se sabe, señor Rooks, hay muchos hispanos que se están dejando llevar por las políticas de la izquierda. Y en Latinoamérica el populismo es muy fuerte. Porque piensan que el libre mercado no es justo. ¿Qué argumentos dice a la gente que no cree en el libre mercado? Pues la justicia es una cosa difícil. Y básicamente hay dos definiciones de justicia. Hay justicia que quiere decir restribuir. O sea, tomar de uno y dar a otro. O sea, igualdad es justo. Hay mucha gente que dice eso. Sobre todo la gente de extrema izquierda. La gente de marxismo, la gente comunista. Si hay igualdad, hay justicia. Pero el 90% de los americanos, incluyendo los inmigrantes, y sobre todo incluyendo la mayor parte de los inmigrantes hispanos aquí en Estados Unidos, creen que la justicia no es la redistribución, sino es premiar el mérito. Es buscar la oportunidad. Y cuando uno trabaja más, hay que darle más. Eso es la justicia de verdad. Entonces, estamos perdiendo el argumento con mucha gente, porque no estamos llevando el contrario a la definición de redistribución. El presidente de Estados Unidos dice, la justicia es la igualdad. Tenemos que rechazar eso. Porque la gente no viene aquí para buscar más redistribución del gobierno. La gente viene por otras razones. Y nuestros argumentos para la pobreza. ¿Qué hacer con la pobreza? Desde el punto de vista conservador o del libre mercado, por lo menos. Pues hay pobreza. Tenemos que tener en cuenta que hay pobreza. Y tenemos que tener programas del gobierno para la gente más pobreza. Eso es muy importante. Porque si no, entonces, en el país más rico de la historia del mundo, no poder tener gente muriéndose de hambre. No es permisible. Pero eso es una cosa. Otra cosa es tener programas de bienestar social para la clase media. El problema en Estados Unidos ahora es que estamos perdiendo dinero. Estamos malgastando dinero que tendríamos que estar gastando en los más pobres, dándolo a la clase media. Eso es lo que pasa con el sistema europeo que tenemos aquí ahora. Los conservadores, nosotros no tenemos que estar diciendo que no queremos nada para los pobres. Queremos un nivel para los pobres. Pero sobre todo, después del nivel básico, queremos un sistema de oportunidad. Qué bien. Muchísimas gracias. El libro se llama nuevamente Camino hacia Libertad, ¿correcto? Sí. ¿Y puede encontrarlo cómo? En todos los sitios. En Amazon y todas las tiendas de libros. Y el mes que viene está saliendo en español por el editorial Planeta en Madrid. Ah, estupendo. Genial. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.